Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a nuestro tiempo de Mogán al día en este jueves terminando ya este sexto mes del año, el mes de junio, que prácticamente ya le decimos adiós con un mes de julio que va a venir muy cargado y que aquí le vamos a estar hablando en las próximas semanas. Hoy nuestro tiempo de Mogán al día va a ser monográfico porque vamos a hablar a continuación de lo que va a ser precisamente uno de los grandes eventos deportivos y sociales del año en nuestro municipio que vamos a vivir este sábado 30 de junio. Vamos a hablar de la quinta edición de la Traiña Trail Esparmogán, pero antes vemos el siguiente vídeo. La Traiña Trail Esparmogán La Traiña Trail Esparmogán La Traiña Trail Esparmogán La Traiña Trail Esparmogán Ya no! ¡Gracias! 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 En donde ya comentábamos entonces el hermanamiento que ellos realizaban con los organizadores de esta prueba Y bueno, en este vídeo muestran un poquito lo sucedido ahí y lo que ellos querían también transmitir Ese sonido de la caracola que llevaban desde aquí, desde Arguineín, desde nuestro municipio hasta tierras asturianas Bueno, y yo creo que no ha habido mejor manera que comenzar esta entrevista que con este vídeo De nuevo se han superado los miembros del Club Veredas Atauro con los colaboradores que tienen Creo que detrás ahora le preguntaremos a ellos está el buen amigo San que a través de este vídeo Pues nos ha metido ya en vena lo que nos viene por delante Estamos en la semana de la quinta edición de la Traiña Trail Sparmo Gun Estaba yo haciendo por aquí recuentos porque esto a veces de cuando comenzó todo a veces se hace un poco complicado Ya ha pasado el tiempo, el año 2014 fue el punto de partida de esta prueba Que año tras año se ha venido superando ahí esas imágenes Algunas de las que en años anteriores hemos disfrutado Una prueba que ha ido subiendo enteras hasta esos más de mil participantes Que este sábado se darán cita aquí en el municipio en Arguineín Y con una de las grandes novedades que la vamos a hablar también a continuación Vamos a saludar ya a tres miembros del Club Veredas Atauro Que ellos están aquí con nosotros para hablar de todo ello Una novedad con motivo de esta quinta edición Están preparando un festival también musical Y también con la Feria del Corredor que va a celebrarse este viernes 29 de junio Previo a lo estrictamente deportivo Saludamos ya a los miembros del Club Veredas Atauro Que hoy nos acompañan para hablar un poco de toda esta semana Y para sobre todo hablar de cosas importantes de cara a tanto viernes como sábado Por un lado saludamos a David Ramos David, ¿qué tal? Muy buenas Y Oscar Mejías, ¿qué tal Oscar? Muy buenas Y por otro lado también hay mujeres y muchas en el Club Veredas Atauro Saludamos a una de ellas, Paola Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Bueno, los tres, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En lo que para ustedes, David, Oscar, Paola Empiecen por donde quieran Me imagino que los nervios ya están a flor de piel Los nervios y el trabajo, porque yo también sé de primera mano Lo que es sobre todo la responsabilidad de organizar una prueba de este tipo En la que, Oscar, sobre todo se trata de no fallar a todos esos más de mil participantes Que han apostado por estar aquí este sábado, ¿no? Sí, casi 1.100 participantes que se van a dar cita aquí en el sábado 30 de mayo El 30 de junio Sí, porque, bueno, la responsabilidad siempre está ahí, David El no fallar Yo me imagino que cada vez que hacen ustedes una reunión Porque digo bien que desde que esto comenzó Entonces fue una locura Ahora ya eso de locura ya ha quedado en un segundo plano Porque la verdad es que el club y todos los miembros Los que han estado y los que están Siguen apostando por lo mismo Por seguir evolucionando, por seguir mejorando Y por seguir, pues no perdiendo la esencia Que es al final el tratar al corredor Tanto al que gana como al que llega último de la misma manera La verdad es que sí, Alejandro Esto cada vez hay que ir superándose un poco más Y sobre todo sacar cosas nuevas para que esto vaya aumentando más Ya llevamos aumentando así varios años Y esto debe ser un escalón para ir a más Pues sí, un escalón para ir a más Cuando vemos ese tipo de vídeos La esencia de la carrera, Paola No sé si eres de las nuevas o ya llevas un tiempo con el club No, yo soy de las nuevas Pero no deja de emocionarte un vídeo así Ver que tus compañeros están Desde este municipio de Mogán Viajan a la península Y ver esas imágenes Pues la verdad que traspasa Traspasa todo No tiene nada que ver con llevar muchos años Ni poco Simplemente con tener una afinidad en este deporte Y en compartir esta experiencia Sí, una experiencia que van a compartir mucho durante esta semana Y sobre todo en los días más importantes De los que vamos a hablar ya Que es el viernes y el sábado Antes decir que este martes Oscar ha tenido lugar ya la primera entrega de Dorsales La siguiente va a ser este viernes Ha sido en la sede de uno de los grandes patrocinadores En los últimos años como es Canarias 7 En donde ya casi más de la mitad Han recogido esos Dorsales Sí, casi unos 600 corredores han recogido el Dorsal En la sede de Canarias 7 De aquí le doy las gracias al patrocinador Por el lugar donde nos acogió Con instalaciones de baños Con instalaciones de un salón para comer Con cocina, con nevera, con mesa Bien acogedor Y la verdad que fue una sorpresa llegar allí Y encontrarnos con las instalaciones que ellos tienen allí preparadas Para repartir Y para su Repartir sobre todo Dorsales Recuerdo que ellos organizan la Canaria La carrera de las empresas Donde se reparte también ahí Y que está bastante acogedor Lo que nos encontremos el martes pasado Pues sí, está claro que el Canaria 7 Bueno y sobre todo El hombre del running en ese diario Que es el compañero Rafael Falcón Llevan haciendo un grandísimo trabajo En los últimos años En todo el tema de carreras Principalmente también en el tema trail Rafa Falcón con nosotros se ha volcado De una forma El martes estuvimos allí Y él estuvo ahí como un voluntario más Y yo le decía Tú, es que yo vivo aquí Que yo, estando ustedes aquí Yo vivo aquí Yo no me voy de aquí hasta que usted no se vaya La verdad que es espectacular Oye, ahora vamos a hablar de cosas importantes Con Paola vamos a hablar de la carrera de niños y ultra capacidad Y todo ese tipo de cosas Con Óscar vamos a hablar de los horarios De la salida, de la cuagua Sobre todo lo que tiene que ver la cuagua Con respecto a la distancia larga de 42 kilómetros Por si no lo saben Esa es la gran novedad deportiva de este año Con salida de Beneguera Luego vamos a preguntar todo ese tipo de cosas Pero antes con David queremos hablar del festival Festival Traiña Trail Arguineguín Porque si lo han visto a la entrada de Arguineguín Han visto ahí un cartel Muy bonito En la que pues parece esto Que tenemos un festival más que una carrera Es un poco lo que se ha querido transmitir ahí Porque es una de las grandes apuestas Para esta quinta edición Para celebrar Porque no todas las pruebas llegan a cinco ediciones Y con tan buena salud Como ha llegado la Traiña Trail Arguineguín Yo creo que sí Ale Yo creo que se le ha dado un plus más a la carrera Lo que es una fiesta que comienza el viernes Y termina prácticamente el domingo Ya de por sí es una gran fiesta Porque recordando otros eventos Son muy pocos que pueden llegar hasta aquí Porque estamos hablando de gran cantidad de dinero Cuando intentamos buscar proyectos Pues un proyecto para avanzar Empezar por lo bajo y sumando escalones Yo creo que el objetivo que se ha buscado Con este festival Es alargar un poquito más Que la prueba no sea solamente el sábado Sino que se puede empezar por dos días Y quizás se puede incluso hablar de la semana de la prueba Con muchas más actividades Que quien sabe en el futuro puedan salir de todo esto Pero bueno El ir abriendo boca El ir poniendo ambiente a lo que se va a vivir luego el sábado Sí, ya de momento empezamos con la entrada dorsal Este año en otras ediciones Se ha hecho en el spa Se ha hecho en Burbujita Este año la trasladamos aquí a la Plaza de las Marañuelas Con varias actividades Los estandes aquí del municipio Dándole valor a las tociones de aquí La gente que está saliendo El ejemplo lo tenemos en Kilian Le están Juanes, por ejemplo Del municipio, Maripino Con este de los quesos Donde el ganado se encuentra en el mismo camino, etc Entonces, por este primer año Queremos un poco que la gente del municipio Se sienta importante Que sea un evento Que pueda acudir a bastante gente Y conozca lo que es Arquineín de sí Y nada, espera que le guste Y que salga lo mejor posible Comienza a las cuatro y media de la tarde Que será, me imagino, donde empiezan O a las cuatro A partir de... Bueno, me imagino que comenzará con la entrega dorsal Y a partir de ahí Pues todos esos estandes que tú comentas Más la música Porque los has hablado tú Estará el colectivo Gran Canaria Sanse Más el dúo local Kilian y Roberto Kilian y Roberto, sí También, aparte de eso Tenemos varias charlas Charlas deportivas De gente que ha ido más allá Son gente que te supera a sí mismo Escuchalo, solamente se te ponen los pelos de punta Tendremos aquí a Marco Yane Que viene de Alaska Creo que viene de hace... Hace muy poco Hace muy poquito De muchos kilómetros También tenemos a Geray Domínguez Que es un chico que se ha superado Gracias a esta carrera Y qué menos que escucharlo Y acercarse a lo que es El Festival Atraeña A vivirlo, ¿sabes? Sí, sí Vivirlo, sí Bueno, se trata de eso De unir el evento deportivo Con un evento también social Porque la Atraeña es así Y abrirlo un poquito más Tendremos también, no te olvides Que lo hemos comentado nosotros En Radio Estotía Actividades infantiles También para los más pequeños La verdad que sí Tenemos este año Queremos darle un plugo A los más pequeños Desde el viernes Por si los padres Se quieren acercar Tanto hinchable Como varias actividades Para los niños Y quedan todos invitados Alguien Un evento completo, ¿no? Sí No va a faltar prácticamente nada Va a haber Como bien dices Esas charlas de estas dos personas Más la música Más los stand Esa feria del corredor Más la entrega de dorsales Que aquellos que van a correr Lo tienen que tener en cuenta Para venir a recogerlo A aquellos que faltan La verdad que sí Que se ha hecho a conciencia Se ha hecho con un proyecto Que se inició hace poco Prácticamente Un par de meses atrás Un mes, un mes y pico Esperamos que este sea El comienzo de una larga andadura En este festival Y que poco a poco Pues ir consolidándolo Aquí a nivel de la Atraeña Invitados todos están Los que corren Y los que no Abierto todo Para todos los públicos La gente de Alguien A la gente que nos visita Y sobre todo A esos corredores y familiares Que nos visiten Este festival de la Atraeña Bueno, lo recordaremos al final El festival Atraeña Atrae Y la Arguien No será por promoción Ese cartel que les hablaba yo Que está en la entrada Justamente de Alguien Y también nosotros estos días A través de la radio Le hemos ido dando difusión A este evento Que será el punto de partida Luego a lo que va a continuar En la jornada del sábado En la jornada del sábado Ya viene siendo habitual Que lo primero Paola Es la carrera de niños Y lo de ultracapacidad Que va a ser en la propia Playa de las Marañuelas Exactamente La carrera infantil Se va a realizar en la Playa De las Marañuelas En Arguien y Guineguín Y va a estar muy bien Porque tenemos también Chicos con discapacidades Vale Y también van a participar Porque aquí hay cabida Para todos los niños Del municipio Y para todo el que quiera participar También vamos a hacer actividades Para que ellos se distraigan Una vez que ya haya terminado La carrera Y estaremos ahí Hasta las 7 y media La carrera Empieza a las 5 A las 5 de la tarde Y nada Simplemente para pasar Un sábado agradable Con todos los niños Del municipio De Las Palmas Y todos los que se apuntaron El tema de Sí, ya está cerrada ¿No? Esa inscripción ya Sí, ya la carrera está cerrada Hasta ayer que Tuvimos lo de la entrega De los dorsales Todavía no seguían preguntando Y tal Pero lastimosamente Pues así Ya tenemos ya Todos los cubos De los niños Y se cerró Y ya está ¿En cuánto estamos hablando? De más de 100 niños Más de 100 niños Que no está Nada mal Me imagino que muchos Serán hijos e hijas De los corredores Claro, por supuesto Casi la mayoría Son hijos de corredores Nada, a las 5 de la tarde Se pone en marcha todo En la propia playa Como bien decías De 5 a 7 y media Con animación Con esas colchonetas Que también se pueden poner Con animación Con colchonetas Tenemos juegos Para los niños Para que hagan también Actividades en el agua Vamos a tener Una tarde provechosa Y divertida Una tarde divertida Sobre todo Para abrir boca Luego A las salidas De las que vamos a hablar Luego Porque Oscar Decía yo Lo comentábamos Bueno En aquella entrevista Primera que realizábamos El otro día también Con motivo de la presentación Que se realizaba En el propio puerto De Arguineguín La principal novedad Es la maratón Ahí están puestas Todas las fuerzas Para que todo salga bien Con la salida A partir de las 5 y media De la tarde En Beneguera Si es que media tarde Dará la salida En Beneguera De los 110 inscritos Que han regulado Suscripción En esa carrera Esperemos y deseemos Que por esos altos De Tauro Por esa montaña De Tauro Por ese barranco De Tauro Por esos cortadores Que todo el mundo No se nos queden Por el camino Y no haya ningún Tipo de problema Y que lleguen bien aquí Y que lleguen bien a meta Que lo que le deseamos Y que todos sean fines Que lleguen bien aquí Luego le preguntaré también A Paola Por la fiesta Posterior a la prueba Que se montará Ya saben ustedes En el muelle Oye algo importante Como bien decía 42 kilómetros En cuanto al tema De seguridad Es lo más importante Quizás este año De la prueba Para que todos esos Como bien decía 110 inscritos Lleguen aquí Al puerto de Arquineín Sanos y Salvos El tema de guagua Queríamos recordar Es un aspecto importante Para todos los que Quieren tener ese servicio Para trasladarse A la línea de salida Sí Todos los que han hecho La inscripción Y han pagado La guagua Y la comida Le hemos hecho Una pequeña comida La pasta Para que Es bien hidrato De carbono Para que puedan subir Esa montaña De Tauro Y cuando llegan Al molino Y llegan arriba Y aparte Tendrán La guagua Para traslado De Meneguera Horario La comida Será De una y media A tres y media Y la guagua Cuatro menos cuarto 3.45 En la entrada Del muelle De Arquineín Estará la guagua Esperando Todos los que hayan pagado Irán con la pulserita Que se les está entregando Al recoger su dorsal Y subirán la guagua Comerán La comida de la pasta Y el traslado A Beneguera El 80% De todos los corredores Que se han inscrito Han pagado la guagua Para ir en guagua Así que vamos Todo van a ir en guagua Para hacia abajo La salida de Beneguera Será a las cinco y media Y desearle suerte A todos ¿Cuánto está estipulado En torno a la media De que puedan tardar En llegar aquí A Arquineín? La media que ustedes Han hecho A un ritmo Pues eso Normal Habrá algunos Que puedan volar Pero Yo te voy a hablar De palabras mayores Y el otro día A Javi Sosa Tengo amistad con él Y el otro día Le pedí un poco Que si podía ser Al entreno Porque uno de los A lo mejor La carrera después Unos 42 kilómetros Pone cada uno En su sitio Pero a priori Ves el cartel Y el chaval Parece que se lo están mereciendo Y de los que están inscritos Pues parece que es el Para mí Si las apuestas Si tendría que apostar algo Apuestaría por él Y le pedí Que se hiciera el entreno Y para saber realmente El tiempo Y me dijo Que cuatro horas y media Iba a estar en mes Pues bueno Cuatro horas y media Estamos hablando de él El resto de los humanos Yo pienso que estaremos Estarán sobre las seis horas Estaremos no Porque yo Me quedo con la caña Pues sobre Sobre esas cuatro horas y media Quizás tengamos Tengamos aquí al primero Pero bueno Eso sobre el papel Ya veremos luego Como bien decía Oscar Porque las carreras Son ya muy diferentes Hoy el tiempo Estamos ya en verano Ustedes han retrasado Pues en principio Recuerdo que creo Que estaba planteado Para las cinco Lo retrasaron Lo han retrasado media hora Aunque el tiempo Se espera que esté Tampoco tan caluroso Para ya esa hora El sol Hombre Depende de las zonas También por donde Se vaya transitando Estará todavía pegando Con fuerza en algunos lugares Pero bueno Pero bueno En principio se espera Una climatología Como la que tenemos Estos días De en torno a unos 24 o 25 grados ¿No? Cierto es Se ha retrasado media hora Por el tema del calor Y yo espero Que no les coja Las temperaturas Muchos estaban diciendo El martes De entrega dursal Que nos iba a pillar A unos 30 grados Yo creo que no Las temperaturas Son agradables Y sobre todo Cuando ya llegan A la montaña de Tauro Y corre el fresquito ese Que estás casi En la parte más alta De la isla No van a tener Ningún tipo de problema Hemos retrasado un poco La salida Una por el calor Y otra porque Como sabrás Tenemos las salidas Desde la playa De Argenidín Desde la misma arena Y este hombre Javi Sosa este Que el martes lo vi La entrega dursal Y si te voy a hacer La puñeta La puñeta es la siguiente La puñeta es que Tenemos La carrera de 8 Que sale 9.45 Y como me llega ahí Me va a pillar Todos los de hoy Yo ahí Le haremos un pasillo Por fuera Y que pase Y que siga meta Esperemos que no Yo creo que Que no llegue Para eso Para que pase eso Tiene que bajar De 4 horas y cuarto Y no creo que lo vaya a conseguir 4 horas y cuarto Ya son Palabras más mayores Todavía Ya Ya Vamos a eso A la salida del resto Recordar Siguen las mismas distancias De años anteriores 24 14 Y 8 Kilómetros La salida Oscar Son a Cierto La salida de la Maradona Repito 5 y media de la tarde La de 24 8 y media de la tarde Hemos adelantado Pensando también En que La llegada De los Mardonianos A las 9 y cuarto La distancia de 14 Y a las 9 y 45 La distancia de 8 Van a salir La 24 Siempre ha salido De día La de 14 Va a salir Ya oscureciendo No noche cerrada Y ya la de 8 Y los frontales Ya se van a ver Perfecto La salida de la playa Y se verán Esas espectaculares Imágenes Que hemos visto ahí En el video Del principio Recordar Esa Esa Serpiente De luces Que saldrán Pues camino De esos senderos De nuestro municipio Para recorrer Dependiendo de esas distancias 24, 14 Y 8 Kilómetros Una vez más Algo importantísimo Hay que seguir agradeciendo Y es la labor De los voluntarios Este año Si cabe todavía Mucho más Oscar Por lo que comentamos De la prueba De 42 kilómetros Que hace que El despliegue Sea todavía Un mayor Que años anterior Si La verdad que Queremos agradecer A todos esos voluntarios Que se Que se Que se han Escrito en la página Web Que quieren estar De voluntarios Aparte A muchos clubes Quiero nombrar Al club On Trail Al Van Trail Al club North Trail A los compañeros Estudios de Acebuji Que van a estar ahí Al club Femarguín Que también van a estar Ayudándonos Y Orlando El que organiza El Arcai Que termina En el puerto De Mogán También va a estar Haciéndonos Un avituallamiento A todos los voluntarios Porque son voluntarios De protección civil A Wensi Que De corazón La verdad que El hombre Yo no sé Donde saca tantas Energías Tanta fuerza Para estar en todo La verdad que Tiene a 40 voluntarios De protección civil Y que los tiene Los llama todos los días No nos falle Los tiene apuntados Me pasó una lista Espectacular Y que 40 voluntarios De protección civil La verdad que La seguridad Ha tenido que tirar Porque él no No tiene A disponibilidad Tanta gente Tanta gente Los tendrá Durante el año Pero para un mismo día Uno tendrá La compra Otro tendrá Trabajo Pero ha tenido Que tirar De otros municipios Para que estén En este evento A Cruz Roja A policía local Y ya de paso Estamos agradeciendo A todas las empresas Que dan ese apoyo Si no es por las empresas Que ponen su granito De arena Esto no sale adelante Porque muchos Creen que Por la inscripción Se cubre El 110% De lo que sale El evento Y no No cubre Sí Cubre Un 70% 80% Pero falta Ese granito Que no es granito Que es casi Una montaña De arena Lo que nos apoya Todas las empresas Que están detrás No voy a nombrarlas Por sacas Empresas Y administraciones públicas Que están detrás Del ayuntamiento El cabildo Incluso gobierno De Canarias Que el otro día Estaban presentes También en la presentación Sí También El ayuntamiento Que para nosotros Es nuestro principal Patrocinador Claro Porque Nosotros tenemos Al SPAR Como nuestro Como Como patrocinador De la prueba Pero es que El SPAR El ayuntamiento Es todavía mayor Claro Porque Porque sin ellos Es casi que El paliarte El taliarte Es fundamental Para esta prueba Para que saca Todo bien Para que haya seguridad Y para que haya ese soporte Que tiene que tener Una carrera de este tipo Decías bien Que claro Cuando uno quizás Quiere hacer una carrera Normal Por calificarla De alguna manera A lo mejor Las inscripciones Le da Pero cuando uno Quiere llegar tan lejos Como en el caso De la organización Del Club Veredas A Tauro Pues hace falta Ese apoyo tan fundamental Que hablábamos Sí A un evento tan grande Como este Es que son Muchos Muchos los gastos Y pegas El tesorero Está Yo a veces Lo llamo Y no me coge el teléfono Este me va a pedir algo más No me salen los cálculos Está bien eso Está bien eso Bueno Hemos hablado De la salida Paola Y tenemos que hablar De la fiesta También que vamos a tener En el muelle Un muelle Que Cuando se empieza A transformar O ya se ha empezado A transformar Desde jueves Normalmente Espezará Lo que es Montaje de muelle Y ya jueves Viernes Y lo que es El sábado Ya lo tendremos Ya listo Porque ahí nos espera Una gran fiesta Paola Tenemos música Tenemos ambiente Y tenemos Lógicamente La gran comida Que le espera A todos los participantes Que vayan llegando Sí, sí Claro Tenemos el asadero De pescado Que es lo más Lo que todo el mundo Tiene la expectativa Y nada Será en la zona Del puerto Estará Tony Bob Y Pablo De RSS Onocon Tendremos Los chiringuitos De bebida Tendremos masajes Ya te digo El asadero Ducha Guardarropa Así que nada Lo único que estamos Es deseando Ya que sea el evento Y que sea Viernes y sábado Ya Porque tenemos De nuevo ese ambiente Me imagino En la meta Tenemos una vez Pasada la meta Para los participantes Y sus acompañantes Pero tenemos fuerza También para todos Aquellos que se quieran Acercar de público Claro, claro Todo el mundo Que quiera participar Y estar de público Observar a los corredores Luego también Algunos acompañantes Podrán acceder al evento Y demás Ya te digo Todo el municipio Y muchas personas De la isla Están deseando Ya que empiece este evento Para ver a los corredores En la montaña Con sus luces El cierre Estaba mirándote por ahí La juleta Sobre las dos de la mañana ¿No? Aproximadamente Sí, sobre las tres Tres y media Más o menos Era el cierre Y a la una Empezaremos Sobre lo que es El evento De la entrega De los trofeos Vale Y ahí estaremos Sí Oscar, algo de los corredores ¿Qué cabezas de cartel Vamos a tener? Oye, que no lo hemos dicho Lo comentábamos entonces En entrevistas anteriores Forma parte de nuevo La prueba de 24 kilómetros De la Copa de Canarias ¿Qué corredores vamos a tener De importancia este año? Tenemos Tenemos en la distancia 24 kilómetros Aparte de decirte La 42 kilómetros El caso de Javi Sosa Que este año no compite en Copa Y esto es lo que pone Creo que él Le hacía ilusión Poner el nombre Es la novedad Poner su nombre en la maratón Tenemos en las 24 kilómetros Un espectacular carter Como Evaristo Almeida Samuel Ortega Mónica Zofilo Cristina Chacón Paul Sander Creo Está escrito Saúl Castro Que el año pasado vino Y se tuvo que retirar En el kilómetro 10 Este año Está escrito Me ha llegado rumores Que posiblemente A lo mejor no pueda acudir No lo sé No lo sé Pero está escrito Y la verdad que tenemos Un gran gran carter Casi mayor Que el año pasado El que va líder De la prueba Fran Rodríguez Y la verdad que Después también tenemos Hay una cantera impresionante La que viene detrás Que van a correr La categoría Cafetería juvenil También tenemos En la distancia de 14 La categoría junior Que ahí los chavales Están como motos Están con este mundo De la montaña Conozco un caso De un chaval Que es un máquina En el fútbol Y el padre está Que trina con él Porque No quiere ir a entrenar Solo quiere No quiere ir al campo De fútbol Solo quiere ir a la montaña Y está Hasta el entrenador Todos los días llamándolo Y lo está llamando Para que vaya A los partidos Teniendo problemas Con los demás padres Porque la ilusión De él Está en la montaña Porque claro Tiene un trofeo Cada sábado Y eso le hace ilusión Bueno Que lo puede compaginar En una parte Luego podrá decidir Lo que quiere Pero bueno Nosotros tenemos uno ahí Que comenzó siendo Futbolista profesional Y ahora lo tenemos En el triatlón Hablamos de Uli García O sea que Puede ser también Un ejemplo a seguir Sí Uli García Que va a salir A la distancia de hoy Yo desde aquí También deseo Darle las gracias Por el detalle Que va a tener En el reparto De trofeos Que no va No va a hallar Una mano Y ya lo verán El día del reparto De trofeos Y la verdad Que sí Él era un Gran futbolista Y Y lo dejó Y se fue al triatlón Y ha puesto su nombre Uno de los grandes Del triatlón Bueno Que se puede hacer Varios deportes Y que aquí está Hemos tenido ejemplos Como ese Algo más que decir Oscar Que se nos haya quedado Pendiente De destacar No sé si Algo también De lo del reglamento Que tienen que llevar Los corredores Que tienen que tenerlo en cuenta Sobre todo aquellos Que participan En Copa de Canarias No sé si algo Sí Sobre todo los corredores Que participan en maratón Tienen que llevar Una manta térmica Porque estamos hablando Antes de lo difícil De dificultad De que te puede De 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 lo lejos Que puede ser Montaña Tauro Cortador Una manta térmica Un teléfono móvil Por favor Con batería Por favor Que lo carguen Porque Porque Es que Como no están al lado De una carretera La luz frontal Y trasera Para que se te vea Desde atrás Y delantera Para que veas algo Tienes que llevar También El dorsal visible Lo mismo Para la 24 La de 8 y 14 Con que me llevan La luz Me llevan el agua Y me llevan el teléfono Porque es imprescindible Yo creo que va a estar Excepto Los que compiten En la Copa Juniors Y en la Copa Juvenil Que van a estar En las distancias De 14 y 8 Que tienen que Cumplir con los reglamentos Porque los de la Federación Están en meta Y pueden estar también Los diferentes Habituyamientos Y los mandar a parar Y si no llevan Su material obligatorio Los descalifican Los descalifican Y eso Por una manta térmica Que no pesa nada Es una puñeta Insisto Solo para los corredores Que compiten en Copa Bueno y toda esta información Que hemos destacado aquí Está en la página web Traiña Trail ¿No? Traiña Trail Gran Canaria Recuerda Traiña Trail Gran Canaria Traiña Trail Gran Canaria Punto con Ahí tienen toda esa información Que hemos dado aquí Algo más a destacar David Animar a la gente Que venga a bailar Sobre todo Que la fecha El viernes Y termina el domingo Como se dice No es que va a terminar El domingo Es que empieza el viernes Y termina el domingo Y en los últimos años De recoger ese Muelle A las 6 de la mañana ¿No Oscar? Si Salí de ahí A comer churros Después de haber Llevar 30 y pico horas Sin dormir Y tener ganas para allá Comernos unos churros Pues sí Pues sí Paula ¿Algo más que decir? Sí Yo solamente quería hacer Un añadido Quería comentar Y resaltar la labor Que hacen todos Los voluntarios De la carrera En especial A los de la organización Porque hay veces Que no se ve el trabajo Pero detrás de esto Hay mucha gente Que no puede ver una foto O una imagen De la persona Pero está trabajando Día y noche Incansablemente Y simplemente era eso Muchas gracias Por pertenecer a la organización Muchísimas gracias Paola Oscar David Muchísimas gracias Suerte Que les sea leve Que se recuperen pronto Y seguramente Después el lunes Ya estará empezando La sexta ¿No? Claro que sí Con la resaca Vamos a ir al momento Que llegue el momento Y después ya miramos Pues nada Muchísimas gracias A los tres Y lo dicho Suerte para Para lo que nos viene Muchísimas gracias Vale Muchas gracias Pues ya saben Aquí hoy Programa monográfico Para hablar Sin lugar a dudas De uno de los eventos Sociales y deportivos Que más cariño le tenemos Porque desde que naciera Ya por el año 2014 Lo hemos vivido De una forma Bastante intensa Y especial Y máxime Cuando se llega A una quinta edición Una quinta edición Siempre especial Un número De los que se suelen celebrar Como va a ser el caso De este año Por parte de la organización Del Club Heredas Atauro Con lo que les tienen preparado Para el viernes 29 Con ese festival Aquí en la Plaza de las Marañuelas Y luego el sábado Con todo el espectáculo Que se vivirá Primero por la tarde En la playa Luego también con las salidas Y posteriormente En el puerto de Arquinein Las mejores imágenes Se las ofreceremos a ustedes De cara a la próxima semana Como es habitual En nuestros informativos Y también Espacios de Demogán al día Nada más A ustedes como siempre Gracias por la atención prestada Disfruten De estos próximos días Disfruten De esta quinta edición De la Traeña Trae Esparmogán Gracias y hasta la próxima Un saludo La Traeña 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 La Traeña 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 Gracias por ver el video